A menudo mirando desde otro punto de vista, vemos lo que otros ni siquiera perciben. Por eso ponemos nuestro conocimiento y dedicación profesional a tu servicio. Siendo fieles a los valores que nos hacen progresar y comprometidos para alcanzar todos tus retos. Creciendo para aconsejar tanto al grande como al que aún no dores. Porque muchas veces la solución está frente a ti. La nueva perspectiva en consultoría. Y bienvenidos una semana más a nuestro programa. Hoy vamos a hacer un programa un poquito diferente. Porque como siempre os digo, este programa está hecho y es posible gracias a nuestra asociación, gracias a Centro León Gótico. Y siempre con el patrocinio de RBH Global. Así que hoy nos vamos a dedicar a conocer un poquito más en profundidad lo que es la asociación, cuál es su día a día. Vamos a ponerle cara a su presidente y vamos a ponerle cara también a su gerente. Así que hoy vamos a hablar de Asociación Centro León Gótico. Muchas gracias Silvia por la presentación. Y bueno, hablar de León Gótico para mí es hablar de mi segunda casa. Llevo ya muchos años de presidente. Y yo creo que es una de las cosas que en mi vida personal que más me han apasionado y que más orgullo me producen. ¿Qué es León Gótico? Eso me cuesta a mí muchas veces, me cuesta mucho explicarlo. Porque muchas veces nos encajan dentro del comercio. Y aunque, bueno, pues una parte muy importante, no lo podemos negar, de nuestros asociados son comerciantes, no solo nos dedicamos a agrupar a comerciantes, sino que nos dedicamos a agrupar a muchísimos otros sectores. El de la hostelería es el siguiente sector, yo creo, que más importante. Y luego tenemos también asociadas muchísimos otro tipo de empresas, desde empresas de paquetería, empresas de dentista, dietistas, ópticas, y cualquier tipo de bienes y servicios pueden encajar. León Gótico es una asociación que, digamos, está delimitada para cualquier tipo de empresa y la delimitación es geográfica. Nosotros nos dedicamos a promocionar el casco histórico y el centro de León, que digamos que es donde están prácticamente todos nuestros asociados y nuestra preocupación es velar, pues bueno, por el bienestar de nuestros asociados y porque el entorno esté bien y adecuado para tal. A partir de aquí, pues bueno, damos desde servicios muy básicos a cualquier tipo de asociado de dar consejo, solucionar problemas que cualquier asociado pueda tener, desde problemas sencillos, a lo mejor que en su calle no le arreglan una baldosa, pues bueno, aquí tenemos a Ana, que luego os la presentaré, que es nuestra gerente, pues a la que la llamamos y se encarga de ser un poco el enlace para que esas cosas se agilicen. Cumplimos una labor fundamental con el tema de la representación institucional, que yo creo que es muy importante a la hora de relacionarnos, pues bueno, sobre todo en nuestro caso con el ayuntamiento y con la Junta de Castilla y León, aunque bueno, tenemos también muy buenas relaciones en el Ministerio de Comercio y Consumo, no hace poco nos tuvimos ocasión de vino la última ministra y bueno, con ministros anteriores incluso nos dieron, León Gótico fue premiado en 2016 con el acceso a mejor centro comercial abierto de España. Y luego, pues aparte, disfrutamos de muchos convenios, pues con bancos, con empresas aseguradoras en condiciones ventajosas y en una última parte, que es de la que va a hablar ahora Ana Cañón, que es nuestra gerente, que es yo a la que quiero hacer más énfasis, aparte de lo clásico, por así decir más, de las asociaciones, Ana, nuestra gerente, que es la cara y la persona que ve todos los asociados, se está formando mucho en el tema de redes sociales y luego ya es una gran fotógrafa. Hemos notado que con esta pandemia ha tomado mucho auge el tema de las redes sociales y el comercio online y notamos que nuestros asociados demandan mucho, asesoramiento y la posibilidad de enseñarles. Entonces, ya se está formando mucho en esta materia para en muy poquito tiempo poder ofrecer este servicio a todos nuestros asociados de una forma muy ventajosa y mucho más accesible. Y sin más, pues os presento a Ana Cañón, que es la persona que más me aguanta y a la que más guerra doy a diario. Bueno, buenas. Buenas, la verdad que bueno, llevo un tiempo aquí embarcada en esta aventura de Centro León Gótico y es algo muy bonito porque tienes mucha variedad, todos los días son diferentes, tienen su rutina, pero siempre son diferentes. Como bien ha dicho Juan, pues yo me dedico a enviar información que creo que es beneficiosa para los asociados. Claro, en el correo de la asociación recibimos miles de correos, entonces yo filtro y los que veo que son interesantes, pues eso se los hago llegar a todos los asociados, por cualquiera de los canales que tenemos, bien por el WhatsApp, por el correo electrónico, y si veo que es algo muy importante y la gente no lo ha visto o porque yo entiendo que el día a día de la gente es muy complicado, pues simplemente una llamada de teléfono es algo mucho más rápido. Y bueno, como bien dice Juan, ahora mismo me estoy formando para el tema de redes sociales y bueno, la fotografía que también me gusta mucho, ya tengo un pequeño bajaje y yo eso, todos los días procuro mover las redes sociales de la asociación compartiendo todo lo que los socios ponen para dar mayor visibilidad y que llegue a más gente. Y bueno, un poquito, ya Juan lo ha dicho casi todo. Esa es una parte muy importante también, entonces nosotros tenemos unas redes sociales súper activas y con muchos seguidores y sí que es verdad que es otra de las ventajas que tiene ser asociado, es beneficiarse de todo ese trabajo que hace Ana, de estar pendiente de lo que publica cada asociado para compartirlo en las redes de la asociación. Yo no lo sé, desde aquí, dar las gracias en este programa, otra vez como no, a RBH Global por la oportunidad que nos ha dado para darnos a conocer más nuestro trabajo, la asociación y los asociados, muy especialmente en un momento tan duro como el que estamos pasando. Pero desde aquí yo sí que quiero mandar también, pues bueno, un cierto mensaje de optimismo. Yo quiero pensar que en cuanto pase todo esto, las vacunas estén más puestas, creo que vamos a salir todos al final más reforzados. Yo creo que tiene que ser así y os animo a todos a que sigamos luchando, que consumamos en León, que nos consumamos entre nosotros, que al final cada euro que gastamos en León se queda en León. Y hemos vuelto otra vez a Leico buscando a Sara. Sara es la responsable de la página web. Muchísimas gracias, Sara, que te hemos pillado aquí de sorpresa. Y cuéntanos cómo ha sido la creación de esa página web, cuánto tiempo lleváis, vendéis a todos los países, todas las marcas del grupo las tenemos allí volcadas. Cuéntanos un poquito. Pues a ver, la página web está productiva desde finales del 2016, pero bueno, es ahora cuando nos hemos puesto en serio, hace un par de años hemos cambiado la página, la hemos remodelado y sí que cada vez tenemos más marcas en ella. Intentamos dar también un poco de aspecto de unidad, que haya marcas de todas las tiendas, porque al final todos somos uno. O sea, todas las tiendas nos hacemos uno y tenemos que estar juntos, trabajar juntos y demás. Vender, vendemos ahora mismo a España, España y Portugal desde nuestra página web propia. Luego a través de otros portales sí que vendemos a otros países. O sea, que cualquiera, o sea, que tenemos un escaparate, cualquier leonés tiene un escaparate ahí a toque de clic en el que podemos ver todo lo que el grupo Enileo puede ofrecer. ¿Cuál es un poco el futuro? O sea, ¿a dónde queréis orientar esta web, esta tienda online? ¿Qué camino habéis tomado? Pues a mí lo más importante me parece es que los clientes se fidelicen, aunque sean por la web, aunque sea un cliente de Madrid que diga voy a volver a comprar porque me acuerdo de ellos. Y es una cosa que a lo largo de estos años sí que lo hemos conseguido, de que siempre se acuerden de nosotros, que nos llamen, que hablen de la buena gestión, de los productos y que se lo comenten a otros amigos. Siempre llaman por teléfono y dicen en plan ¡Ay, me lo recomendó una amiga que ya había comprado aquí y quedó muy contenta! Entonces yo creo que el futuro va enfocado hacia allí y en otro tipo de temas probablemente también a internacionalizar nuestra propia web. Nada, pues seguro que además lo conseguís porque hoy, esta tarde, hemos conocido a un grupo de personas que desde luego es para quitarse el sombrero. Así que nada, pues desde aquí despedimos esta tarde de tiendas del Grupo Nileo y os invitamos a todos, ya sabéis, a visitar su página web, a acercaros a sus tiendas para ver todo lo que en ellas nos pueden ofrecer. Muchísimas gracias. Y es que qué tarde más buena se ha quedado para ir a visitar al Atelier La Caprichosa Abea. En este taller podemos encontrar confección a medida, los mejores tejidos para ser la novia, la madrina o la invitada más espectacular de tu día. Bueno, Bea, ¿cuándo surge Atelier La Caprichosa? ¿Hace cuánto tiempo que estáis aquí? Pues mira, llevamos ya cuatro años, desde el año 2017, y surge un poco con la idea de hacer ropa a medida. En principio yo quería empezar a hacer ropa para cualquier persona que lo necesitara, tanto si era para algún evento o una persona que quisiera ir arreglada a su oficina. Y poco a poco fue surgiendo la necesidad de hacer ropa de invitada, de novias un poquito diferentes, y empezamos un poco de esa manera. Bea, ¿y puede sorprendernos que alguien tan joven se sienta tan llamado por este mundo del diseño, de la costura, de lo artesanal? ¿Tú te diste cuenta enseguida que tenías esta vocación o fue una vocación más tardía? Pues la verdad es que fue desde pequeñita. Yo siempre me gustaba hacerle ropa a las muñecas, siempre estaba apañando cualquier tela para hacerles algo, y creo que una cosa que me ha marcado mucho es que en casa siempre tenía ropa de diseñadores, de mi madre y de mi abuela. Y claro, yo veía aquella ropa y a mí como que algo me inspiraba esa ropa. Y yo creo que viene de ahí de querer un poco emular eso. Siempre, desde pequeñita empecé a coser, y bueno, la verdad es que fue gracias a mis padres que me enfilaron por aquí, porque igual yo me hubiera puesto a estudiar otra carrera pensando que esto era un hobby nada más, y fueron ellos los que me dijeron, ¿qué quieres hacer? Y yo dije, a mí me gusta la ropa, me gusta diseñar, me gusta coser, y me dijeron, pues vamos a buscar una carrera en la que te formes, y así fue, buscamos donde había diseño de moda, y eso es lo que hice, y así fue con un poco... Y qué bonito, y qué es ser feliz haciendo lo que a uno realmente le gusta, ¿verdad Bea? Pues sí. Oye, una pregunta que seguro que mucha gente se está haciendo es, ¿por qué la caprichosa? ¿De dónde viene ese nombre? Pues la caprichosa, mucha gente que esté viendo el programa, pues conocerá a mi padre Arturo del Bar del Capricho, del restaurante, y viene de ahí, la verdad es que yo cuando queríamos ponerle un nombre, como a cualquier empresa, y no sabíamos, al final dije, si es que lo tenía delante, simplemente tiene que ser el femenino del capricho, y a muchísima honra de estar aquí encima del restaurante, y continuar un poco pues eso, lo que es la caprichosa. Bea, ¿cómo es ese proceso cuando llega una cliente aquí y necesita un vestido ya sea de invitada, de novia? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo planteas tú qué es lo primero que le preguntas cuando ella llega? Cuéntanos un poquito para que se hagan un poco la idea de... Mira, lo primero siempre, sobre todo, es saber cuándo es la boda y el tipo de evento que es. Lo más importante yo creo que es ir elegante, y elegante significa ir acorde al tipo de evento que tú tengas. Si es en una finca, pues claro, evidentemente tenemos que llevar un calzado, una cola que sea cómoda, o incluso sin cola, para que no nos vaya cogiendo la humedad, bueno, tú esto lo sabes mejor que nadie. No, pero aquí, y tú aconsejas, o sea, tú partimos de la base, que, ¿por qué se empieza? ¿Se empieza por el tejido? ¿Se empieza por el diseño? ¿A ti por qué te gusta, qué te inspira más a comenzar ese boceto? A mí lo que más me inspira es lo que ella me transmita. A veces, ahora mismo con internet, todo el mundo tiene su inspiración y viene con ella, ¿no? A veces más que, pues ya fijándose incluso en los vestidos, pues si tienen una inspiración de las flores, la decoración que les apetece, el tipo de boda que quieren hacer, y yo a ella veo un poco qué vestido nos iría para ella. Luego siempre les pregunto, ¿hay alguna cosa que quieras tapar? ¿Hay alguna cosa que te apetezca disimular? ¿Alguna cosa que siempre haya sido como tu vestido de ensueño? Ya por ahí voy sacando mucha información, voy sacando cortes, y una vez que ya más o menos tengo una idea de la silueta, les enseño las telas. Y como estábamos haciendo tú y yo, pues siempre que las toquen y que la sensación que les transmita, incluso aunque no sepan muy bien para qué zona va a ser el vestido, si a ellas una cela les enamora, pues vamos a empezar por ahí. Me imagino que lo primero y por donde hay que empezar las cosas, si alguna novia, alguna invitada que nos está viendo, es concertar una cita contigo, ¿no? Vamos a recordarles a todas, ya lo he dicho yo antes, pero vamos a recordarles a todas dónde tienes tu atelier. Pues estamos en la calle La Rúa, en el número 6, al principio del todo, desde la calle Ancha, y nos pueden contactar pues mismamente en la página web, tenemos para reservar la cita previa, y aquí les esperamos, y que vengan sin compromiso ninguno, no tengan miedo de venir y que ya tienen que comprar el vestido, ni mucho menos, nuestra primera cita siempre para enseñarles y que nos conozcan un poquitín. Y desde luego que si venís, vamos, os vais a enamorar ya no solo de Bea, sino de todas las cosas que hace aquí, porque esto, ya te digo que eres un artista, así que te doy las gracias, porque ya lo sabes que he disfrutado muchísimo este ratito contigo, y nada, pues nos vemos vistiendo a novias y a invitadas por el mundo. Exacto. Muchas gracias Bea. Muchísimas gracias a ti Silvia. Y ahora nos hemos acercado a Burgon Nuevo 34, donde vamos a visitar Scap Regalos, una empresa que lleva 40 años trayendo a todos los leoneses las últimas tendencias y novedades, en regalos, decoración, así que vamos a buscar a Sandra para que nos lo explique todo. Bueno Sandra, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de Scap Regalos y por charlar este ratito con nosotros. Buenas tardes Silvia. Pues mira, nos encontramos en Scap, somos una tienda que estamos ubicados aquí en calle Burgon Nuevo 34, somos una tienda de referente León, puesto que tenemos, bueno, llevamos 40 años. Es lo que te iba a preguntar, digo, porque 40 años ya trayendo a todos los leoneses las últimas novedades en regalo, en decoración. 40 años de cara al público. Y tenemos diferentes firmas y antes teníamos cosas más clásicas y según va evolucionando lo que es, no sé, Pues las tendencias al final, que es lo que todos seguimos, ¿verdad? Eso es, entonces bueno, pues ahora ya tenemos cosas más modernas. Más modernas, además yo estoy viendo aquí firmas de súper renombre como Pertegaz, que me encanta, bueno, colección de gafas y porque esta tienda nos tienes que hacer ahora un poco de guía, porque esta tienda aquí ahora estamos en la planta calle, pero tiene otras tres plantas. Sí, en esta planta de entrada tenemos regalo variado y entonces en la planta superior nos vamos para allá y os voy a enseñar todo lo que tenemos. Nos tienes entonces que hacer de guía para no perdernos aquí entre tantas cosas. ¿Cuál dirías tú que es ese regalo especial que no puede faltar para una amiga, para un amigo? ¿Cuál es, digamos, vuestra especialidad? En nuestra tienda, pues por ejemplo, a ver, a mí lo que es la bisutería de Pertegaz me encanta, es bisutería de alta gama, tenemos collares, pulseras, algún neceser, anillos... Bueno, seguimos en la ruta por escape regalo, ¿qué nos vamos, para arriba? Vamos para el planta de arriba. Pues vámonos para allá. Bueno, Sandra, y qué importante, y más en estos momentos en los que pasamos tanto tiempo en casa, qué importante es tener una casa bonita, sentirnos a gusto... Me está llamando la atención muchísimo en toda esta zona de decoración que tenéis, realmente lo modernos que son todos estos muebles, o sea, me parecen... Sí, en la planta esta superior tenemos lo que es mueble y decoración, ¿vale? Mueble auxiliar y decoración. Sí. Como pueden ver, tenemos mesas auxiliares, algún jarrón, como pueden ver, el de Frida. El de Frida, pues vamos, o sea, porque realmente es un jarrón. Sí, me parece precioso, vamos. Precioso. Y luego, pues por ejemplo, los cojines, ya en plan decoración. Y luego, y para nuestros peques, aquí tenéis un rincón. Tenemos también otra zona, eso es, que sería para los niños pequeñitos. De Beolán, para... Bueno, la verdad es que nos estáis dando más de cuatro y seis ideas para poner esa casa como se merece, Sandra. Si quieren encontrar algo, en Scab lo tenemos. Sandra, ¿te parece que bajemos abajo y vemos todo el tema de homenaje? Vámonos. Y nos lo enseñas un poquito y así terminamos de hacer este tour... El recorrido. Por Scab Reguena. Bueno, muy bien, vámonos para abajo ya. Bueno, y ahora hemos bajado a la planta de homenaje, que aquí sí que me puedo volver loca, porque, o sea, qué importante es poner una mesa bonita, qué importante es tener y ser una buena anfitriona con todos tus detalles, que no nos falte ese detalle de calidad. Verdad. ¿Qué nos puedes contar de las últimas tendencias ahora? Pues ahora, como bien dice Silvia, estamos en la planta de abajo y entonces, como podéis ver, tenemos medias vajillas. ¿Medias vajillas también? Tenemos medias vajillas, o sea, la gente puede comprar también lo que son los platos sueltos, ¿vale? Y venderíamos también platos sueltos, pero bueno, suelen ser en sí más de 18 piezas. Bueno. Luego también lo que vendemos son copas sueltas, vasos sueltos. Para poder hacer tus juegos de color. La mesa se puede poner perfectamente, toda bonita, y para seis personas. Las cuberterías también, que no falten detalles, esas cuberterías en tonos dorados. En tonos dorados, eso es. Bueno, y ahora ya tenemos la mesa puesta, ya lo tenemos con todo lujo de detalles, pero es que aquí tenemos una sección de pequeño electrodoméstico, que es que me tienes que explicar, por favor. Pues aquí tenemos la zona del pequeño electrodoméstico, como bien dices, que serían para hacer pizzas, tenemos la batidora, tenemos para amasar y hacer dulces. La fundé con el chocolate. Eso es. ¿Qué tal? Bueno, toda esta es la zona de pequeño electrodoméstico. Para acá también tenemos otro tipo de utensilios, por ejemplo, las manoplas para sacar del Para sacar del horno, qué simpático. Mira, es que además hay que tener gusto para sacar las cosas del horno, ¿verdad Sandra? Qué bonito. Bueno, un perrito, son súper originales. Qué bonito. Bueno Sandra, muchísimas gracias porque me ha encantado esta visita que hemos hecho contigo. Nos has hecho súper bien de guía por Skype Regalo y nada, darte las gracias por abrirnos las puertas. Bueno, muchísimas gracias a ti, Silvia, por estar aquí con nosotros. Si ahora las cositas necesitáis, pues estamos encantados de atenderos. Nada. Muchas gracias Silvia. A ti, gracias. A menudo mirando desde otro punto de vista, vemos lo que otros ni siquiera perciben. Por eso ponemos nuestro conocimiento y dedicación profesional a tu servicio, siendo fieles a los valores que nos hacen progresar y comprometidos para alcanzar todos tus retos, creciendo para aconsejar tanto al grande como al que aún no lo ves. Porque muchas veces la solución está frente a ti. La nueva perspectiva en consultoría. Enunez o, la nueva perspectiva en consultoría. Gracias.